El impuesto al valor agregado subirá del 12 al 15% a partir del 1 de abril. A esto se suma una contribución especial de la banca y las empresas que registraron utilidades. Al respecto, Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, lamentó que nuevamente sea el sector privado el que suma el costo de la crisis y adelantó que los nuevos tributos incrementarán el valor de la cadena productiva. Entonces, sí es importante destacar todo esto de aquí porque ha sido una serie de impuestos que se han generado desde noviembre nuevos y que eso tendrá necesariamente un impacto en la economía porque los impuestos van a encarecer los costos de la cadena productiva y por ende el precio final al consumidor. Díaz explicó que la reducción de impuestos planteada por el Gobierno Nacional para quienes contratan a jóvenes no cabe para todas las empresas, pues estas contratan en base a su necesidad de personal, no para acogerse a este beneficio. A su criterio, se deben implementar reformas laborales estructurales como el trabajo por horas para impulsar la empleabilidad de quienes no cuentan con un empleo adecuado, como sucede con 7 de cada 10 ecuatorianos. Esa sería una muy buena reforma, además que las personas ecuatorianas migran del Ecuador a países desarrollados para buscar trabajo y en qué son contratados en trabajo por horas. Más allá de la importancia de todo lo que se está mencionando, el trabajo por horas es súper flexible. Recordó por su parte que otra de las propuestas planteadas por la Cámara de Comercio de Guayaquil desde hace varios años atrás es el contrato a plazo fijo que se eliminó en la Ley de Justicia Laboral. Lo cual demostró ser un error porque cuando pasamos por la pandemia hubo una modalidad de contrato de trabajo que se llama contrato de trabajo emergente que permitía contratar o permite contratar a las personas durante dos años. Esa ha sido la modalidad de trabajo que ha subido más en relación a las demás modalidades de contrato de trabajo. Por último indicó que son comprensibles algunas acciones propuestas por el Ejecutivo en el contexto de la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, insistió en que el sacrificio no debe venir siempre por parte de los contribuyentes, mientras existen grandes deudores que no han cancelado sus obligaciones con el servicio de rentas internas. Para Marca TV, Xobar García.